Muy buenas a todos Warhammeros y Warhammeras y bienvenidos a un vídeo más aquí en Mala Wargames Hoy, jueves de herejía, el día siguiente, vamos a hablar acerca de los Black Seals y las Saturn Legends Lo primero de todo, si estuvisteis en el directo anoche o habéis visto el directo anoche, cometí un graso error y es que no me fijé y asocié colores con capítulos cuando no es el tema y es que básicamente incumplí una de las primeras lecciones, que es léete lo que te ponen y después comenta y es así, cometí una imagen cuando tenía que haber comentado todo el texto así que de primeras, graso error, nadie me ha comentado nada, así que comprendo que hayan pasado límicamente del tema pero hoy en este vídeo específico vamos a hablar de ello y en este caso vamos a hablar de la campaña, el libro de campaña que es, no sé si recuerdo si ha salido a la venta si no, va a dar 40 euros este libro, pero nos avanzan un poco más en lo que es la campaña legendaria de herejía de Horus en las batallas de Cotenia, en este caso, la campaña de Cotenia, perdón, el asedio a Cotenia tenemos la batalla de Beta Garmon y en esta batalla es muy interesante porque lo primero de todo, nos están recordando que a raíz de la masacre de Isvan sucedieron dos grupos de comando de las tropas leales y en este número, en este artículo, que es de hace dos o tres semanas o en las últimas dos o tres semanas, perdón, nos empezaron a hablar ya de esto el grupo de Shutter Legions, básicamente son marines espaciales que se han juntado han pintado sus armaduras de un color unísono en el cual es oscuro y venganza, por decirlo así para representar el que son todavía tropas leales que odian a aquellos que han traicionado el camino de terra, el camino del emperador y básicamente estos son tropas que han conseguido salir de Isvan de alguna manera ya sea porque no estaban dentro de Isvan en su momento o consiguieron realizar la evacuación cuando llegaron los puños imperiales las tropas segundas y la gran traición y se han juntado en pequeños grupos de sabotaje y acciones varias estas figuras son interesantes y lo que nos están contando en el libro, por ejemplo y podemos averiguar a partir del libro es que van a salir por lo menos cuatro personajes de Force World que tendremos unos miniaturones, de los cuales ya tenemos el primero y estos cuatro personajes serán Horus Aximan tenemos a Tyveld Marr, tenemos a Shadrach Meduson y a Endrit Harr bien, ¿qué es lo que pasó ayer jueves? pues ayer jueves, por desgracia, lo dicho, cometí el craso error de asociar el mirar el negro y no fijarme en nada más ni siquiera leer el texto os presento a Endrit Harr Endrit Harr es un devorador de mundos de ahí el halo que lleva en la cabeza que fue la cosa que después dije ¿qué leches está pasando aquí? es un guerrero de Lodgetz es de terra y estaba alejado de lo que es la masacre de Isvan no recibió los clavos del carnicero no se volvió un psicópata y él forma parte o mejor dicho alrededor de él se juntó un comando de esto, ¿cómo se llama? de Black Seals ¿vale? de escudos negros si os dais cuenta y recordamos un poquito la historia de este, ¿cómo se llama? Belisarus Cole y demás cuando empezó a hacer los primaris y los mandó supuestamente en misiones para que tomaran un poco de de experiencia y demás historias durante la época de la herejía los clasificó como escudos negros o escudos grises o algún así o sea, como un grupo de élite ¿no? de entrar gestionar y salir y que nadie se entra de ellos ¿no? bueno, pues esta es más o menos la misión de los escudos de los escudos negros los Black Seals son un grupo formado fuera de lo que es la masacre de Isvan son tropas leales no tienen por qué ser o sea, pueden ser y son precisamente de los supervivientes de las legiones leales o los que todavía se mantienen dentro de las legiones leales y también marines que han renegado de su primarca en favor del emperador en este caso por ejemplo este comandante de los devoradores de mundos que bueno, pues tiene ciertas cosillas especiales le han dado un puño un puño de combate que es más potente que los puños normales se pone con fuerza 12 al pegar tiene su halo de hierro que sigue teniendo el símbolo tentado de los devoradores de mundos sin embargo se ha reventado la hombrera con todos los símbolos y demás y lo que dicen además es que una de las virtudes de estos de estos personajes es su capacidad de infiltración porque básicamente se pintan las armaduras como antiguamente usaban o como están usando actualmente durante la herejía y se infiltran dentro de sus propias unidades a fin de cuentas este tío podría meterse con el casco puesto y la pintura o sea la armadura bien pintada podría meterse dentro de los de unidades devoradores de mundos junto con un escuadrón de devoradores de mundos y nadie se enteraría que es un traidor o la que van a liar parda atacando puestos clave suministros dando por saco donde mejor pueden y reflejan las reglas que van a llevar podemos ver los de esta figura desgraciadamente es en resina me encanta tengo que decir que me encanta la verdad le dan algunas cositas interesantes él lleva el puño que se llama las garras del emperador vale y lleva una armadura de mecha 5 modelo herejía y por aquí por aquí por aquí ponía que tiene unas reglas especiales que le permiten infiltrarse junto con una unidad antes de la batalla vale en esto representamos el tema de que se pueda de que se pueda unir me encanta la pistola volkite que lleva con cargador con cargador grande y la verdad es que la cara la han puesto es expresiva muy buena una pose fantástica maravillosa que es lo que estamos esperando pues lo que estamos esperando es que van a sacar por lo menos confirmados ya tres personajes más me da a mí que el Sadrach Meduson me da a mí que va a ser un este como se llama un mano de hierro de hecho si os dais cuenta hay unas cuantas novelas de de herejía de Eurus en las que hay comandos que se unen por diferentes razones y la alian parda tenemos desde lobos espaciales salamandras manos de hierro guardia del cuervo y algunas otras legiones unidades sueltas o sargentos sueltos que se han unido para realizar este tipo de hazañas básicamente porque les han puesto a elegir entre tu primarca o tu emperador y muchos de ellos son todavía remanentes de terra no han crecido durante X años con su primarca y le siguen más a muerte sino que han crecido oyendo que es que viene un primarca lo han conocido por fin y han luchado junto a él a su amado padre por decirlo así pero ellos saben quién es el que verdaderamente manda en el cotarro y esto es muy interesante recordando todas estas figuras lo he dicho me gusta mucho les van a dar no recuerdo si los Saturday Legion también pero los Black Seals con esto podemos coger un poquito de ideas de cómo Gilliman hizo el Codes Astartes porque las reglas que les van a dar a los Black Seals es que vas a poder elegir dos juramentos o sea es como si pudieras elegir dos doctrinas y en raíz de eso también vas a tener algunas opciones de equipo y algunas reglas especiales una de las situaciones clave para las misiones de este índole que van a ser lo divertido es que las condiciones de victoria no va a ser que el enemigo te mate sino que tú consigas hacer el objetivo o sea que digamos que tienes que imponer el que la continuidad del imperio está por encima de tu supervivencia si tú consigues hacer el objetivo y mueres en ello pues has ganado igualmente entonces se cumple mucho lo que sucedió en algunas novelas es decir yo detono todo pero vosotros os quedáis sin este sin este navío sin esta fortaleza sin esta cosa que puede desequilibrar el desarrollo de la campaña y es todo muy narrativo muy ciencia difusa pero 100% lore y la verdad es que mola un montón lo he dicho es una miniatura desgraciadamente pues no va a ser barata porque es un personaje yo supongo que saldrá por unos 35 euros más o menos porque es un personaje con nombre una postura fantástica esta miniatura la verdad es que me encantaría verla en mi ejército de Warhammer 40.000 no os voy a negar puede puede que a final de año caiga alguna comprita de de Force War ahora que van todo por la página web de Games Workshop y empecemos a hilar nuestro ejército de herejía de Horus barra de Warhounds que puede ser muy interesante obviamente este es leal este si jugamos una unidad o sea si jugamos un ejército de Warhounds le podemos usar perfectamente porque es completamente leal o sea que esto sería un un Praetor con un puño de combate de fuerza 12 que ojito la que puede liar parda bueno obviamente ya dijimos ayer en el directo que han salido algunas figuras que pishipisha en el sentido de esta este este señor del como era sickbreaker consul vale o sea esto es como un teniente y es experto en asedios y en y en organización me gusta mucho el casco modelo Corvus le podemos ver perfectamente que está ahí organizando pues lo que sería el avance planetario y demás este podría pasar perfectamente por un guerrero de hierro para usarlo en 40.000 también como un warsmith vale no el herrero de disformidad sino el el herrero de guerra vale el war smith no el warp smith que sería básicamente el señor del caos con martillo trueno no a todos los efectos porque por desgracia ese personaje todavía no lo tenemos en específicamente en warhammer 40.000 para para el caos pero obviamente señor del caos a pie con martillo trueno le tenemos aquí perfectamente el problema obviamente pues que resina que tendrá un precio etcétera 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 pero yo no descarto situaciones obviamente no le voy a poner el casco Corvus le pondría un casco de MK2 o MK3 que le pega más mejor MK2 y iría bastante bien más figuras han aparecido pero no voy a incidir en ellas tenemos los apotecarios todas las repasé un poquito los asesinos me encantan el único problema que tengo con todo esto obviamente es que es material que es resina y es force wall todo este todo este temario ojalá ojalá en un futuro warshop decida sacar por aniversarios o por momentos especiales o lo que sea algunos packs descuento como si lo lleváramos en una caja de mando vale porque a fin de cuentas todas estas unidades podríamos clasificarlas dentro de lo que son los grupos de mando estaría fantástico que para navidades force wall decidiera coger la opción de decir cógete 5 consuls y te hacemos un compra 5 y paga 4 alguna cosa de estas que en las que merezca la pena esos descuentos que no vas a poder conseguir en la vida o bueno mejor dicho más que compra 5 y paga 4 mejor compra 3 y paga los 2 más altos como que las pinturas las pinturas las pinturas son paga 10 y te llevas o sea paga 9 y la novena te la lleva gratis o algo así o sea que no no va por ahí pero bueno vosotros entendéis el tema ojalá ojalá llegue un momento en el que o las tiendas retailer puedan conseguir estas miniaturas y nos puedan ofrecer un descuento que enfatice el uso de la resina vale o seguirá siendo esto un material muy bonito a la vista pero ya todavía más de élite más de estatus y hay una línea obviamente estas figuras están en plástico de algunas otras opciones y podemos hacer modificaciones varias poco más que contaros gente la verdad ha sido un placer llegar hasta aquí y mil perdones por haber hecho el craso agravio de confundir un mano de hierro con un devorador de mundos la verdad es que estoy encantadísimo la vida con la figura y espero ver más pronto tengo dudas de cómo me van a sacar a los alamandras y a la guardia del cuervo personajes pero estoy expectante ojalá salgan en plástico como ya hemos visto antiguas figuras gracias por todo y nos vemos en la siguiente happy warming